¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo juego llamado TROVE Disculpen que no traiga cámara que haría traerlo a la primera vez Pero no se pudo porque quiero ver cómo funciona el juego y toda la bola Este va a ser un nuevo juego que voy a traer al canal Primero tengo que hacer la selección de personaje, así que es un juego que creo que es parecido a Minecraft Por lo que me dijeron, me dijeron Mira la mouse, pruebo empezar con este juego La verdad no requiere mucho espacio en la máquina No he probado que es, si quieren que siga trayendo más el título al canal por favor votarlo favorablemente Tengo parece ser varias cases El último problema es que las letras están muy chiquitas Demon, Damage, Enemy, UBASIC Bueno, Tom Riser, Boomerang, Boomeranger Ah, esto es un arquero, esto es un Gunslinger Candy Barbar, un guardián de caramelo Este es un disparador Y este es un caballero No sé si podré elegir clase nuevamente Aquí tenemos que es un caballero Vale, vamos a elegir lo de siempre un caballero Y vamos a ver cómo se juega este juego porque no tengo mucha idea Me dijeron que era un Minecraft parecido a... To attack your foos Foos, que es un foos Vale, creo que esos de ya son foos En subida nivel 8 No sé si juego con gente, ese problema No puedo saltar Lo primero que le veo raro al juego es que no puedo saltar en serio Vale UCM2 y M1 to attack your foos ¡Ostras! Madre mía Está como... Es lo que tendría que hacer Minecraft si lo hubiese gestionado como un juego de... De estrategia... Vale, ¿qué es esto? Power E Melee E A ver, para agarrar este ítem Vale Para el segundo ataque, con fuerza es esto Que es como un ataque con onda expansiva Yo no me puedo mover hacia adelante Creo que la cagué No, la B ¿Qué hago con la B? Ah, con la B acceso alimentario Acá tengo algo ¿Qué hago con esto? Vale, me acabo de autoequipar una especie de... Vara de caballo Ok Ok Esto creo que es lo que usaban los chicos para... Poder moverse Después tengo esto Que dice... Flagrant Fuzzies Power Rank Uncorn Face Vale Creo que es un escudo Llámeme loco y dame pan Pero creo que es un escudo A ver Eh... En la B Le doy click Izquierdo Para equiparlo O una careta ¿Saben? Creo que si le doy al F... No F5 No Eh... Le vuelvo a dar a la B Si le doy al F5 Me cambia... No Aquí... Ah, vale, vale, vale Sí, es una máscara No tengo forma de acercar Estoy acostumbrado a los controles del... Del Minecraft Y no... No es como en el Minecraft Vale Si yo rompo muchas ojitas ¿Me darán semillas? Ostras Que tiene multifunciones de ataque Vale No puedo saltar todavía Ah, vale Ostras Creo que me acabo de cargar un conecto en el camino Vale Y una mano El... Calcul... Calculation Power Rank Ciclinet... ¿Qué es esto? Eh... Maximum gear Movimiento Speed This is not a collecting But A ver La B ¿Y qué es lo que tengo? Esta cosa de acá Un inodoro Ok ¿Me lo puedo equipar? Me lo equipé Es una máscara A ver ¿Qué es esta máscara? Una máscara con un parche en el ojo Ok Se está poniendo con mal fario Me gusta la estética No sé si... No tengo bajado los gráficos para nada Pero quiero ver Eh... Disculpen que lo haga ahora Si se puede cambiar el lenguaje en español Eh... Controles Lenguaje English Eh... Se va a quedar en inglés Eh... Audio Controles Video Se puede bajar el video Yo lo tengo Se ve en medio La luminosidad Uno se modifica mucho Eh... No Gamma Medium High Ah, miren Para performance O sea, tengo un medium Pero lo puedo poner en high Y estoy grabando, eh Me va bien Eh... Vale Eh... Social Ah Eh... No Gracias Eh... Controles Lenguaje Miseráneo Vale No tengo ni la más parida idea Acá me imagino que me enseñará Uy... A saltar ¿No? Aquí ya puedo saltar Sí, aquí ya puedo Ostras Gracias Ahora, como La luna La luna Mira que linda luna Esto en Minecraft Sería un pack de texturas Totalmente nuevo Eh... No está No creo No creo que tenga soporte Para mods este juego No sé si tendrá La misma linealidad De crafteos Shift Para moverme Eh... Creo que este es el Shift Ostras Of the threat Of the Fast Vale Wow Ah Estoy Me arriconaron Que me quieren hacer Chucha Madre mía Vale Si hago así Como que le doy Un cabezazo Ahí Eh... Eh... Zulkerion Vale Como que aquí me dan Dando cosas Es... Es... No sé qué es esto Vale A ver Aquí tengo un... Eh... Tiny top Hot No me... Me parece raro Que el personaje No pueda Eh... Ah Tengo flux Como moneda No puedo Craftear todavía Cosas O sea que si va a ver Tengo un sombrero La par de bonito Y esto Que es otra arma Que tiene 20 de damage físico Y el arma que tenía yo Vale Eh... No Esto tiene 20 de ataque físico Y 33 de maximum health Eh... Vale Prefiero la que tengo La que me acabo de poner Bien No sé Me parece chulo el juego La temática La música Un poquito Conforte Threat And death Of the path Vale Aquí me tengo que enfrentar Al jefe de toda la vida Me parece raro Que no se pueda correr No hay doble Ah Si hay doble salto Vale Vale A ver Quiero ver si Si puedo Ah Me puedo acercar Al enemigo Que le eche De la cabeza Ostras Ostras Tranquilos Tranquilos Pum Tom 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 Listo A pastarla Aquí tengo Me dan dinero Ahora Esto es como No agarré las cosas Que tenía ahí No Eh Si Summon your Construm Fin And empty Plot look At the sink And press Y claro Para interactuar Con las cosas Hay que presionar La E Lo único Que no me di cuenta Y la cagué Vale Este es un tipo Your most Don't Strum Bueno No Aron Gracias No, no quiero saber Nada de ti Aquí hay un símbolo Vale Eh Para reclamar Una misión Vale Eh Press To climb Will remind That location Eh Vale Me dieron oro Por el tipo Press To climb Ahora tab Tab Y Para cambiar De adventure Al with mode Eh Vale El tema Es que no sé Cual Ostras Ah Will remind Que le hicieron Press Will remind To destroy The blocks At your Counter stone Ah Ah Es como minecraft Pero Como un rayo laser Vale Y ahora Supongo que Tendré que poner Ah no Pero no tengo para Vale No quería hacer eso Eh No 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 Ok Tengo que poner Los bloques Ah Se te van directo Al inventario Vale Ok Lock Another purpose On the M2 Vale Vale Estos sonores De No sé Qué Vale 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 Lotus Of all things In trouble Vale Tengo también Como una especie De regalo Aquí abajo Gracias No sé No sé Qué Era eso Pero bueno Y aquí hay otra Cosa ¿Qué Leches? Ah Vale Aquí tengo Para volver A elegir Las clases Ah Ostras Vale Que Me imagino Que Muchos Serán moneda Del juego Amigo Estas son Las básicas Como Las básicas Y yo me puedo Cambiar Entre las básicas Y las que tengo Compradas ¿No? Ideas Ah Miren Tengo Para comprar Cosas libres Tengo Un Láser Cornio Si Si me Dicen Que Gratis Tengo Tengo Un 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 de constructores vale ay qué lindo vale no está hay que lo quiero usar necesito llegar al rango 20 y que como vale muchas cosas que no entiendo esto de cambiar de modo ataque a modo sigilo te la puede liar en un momento vale y esto viene siendo una mina no los bichos me pueden atacar dentro de la mina supongo yo esto es un ore de toda la vida y me quedo con el ore pero no sé a dónde va el ore y no sé si tengo no sé si tengo abajo vale vale tengo 900 de un montón de bloques tengo esto pero no me dices y dónde están los así tengo eres flux y jamstone vale se está poniendo raro como saben no es tiene sus diferencias con minecraft o sea aquí tienes es como si le hubiese puesto varios muchos muchos al minecraft y y esto de que se esté viendo en modo de construcción así traslúcido debe de ser para para no yo en el medio yo mientras le voy comentando juego a mi bola debe ser para no volverte loco y don't forget you que me dijiste no espera espera que me dijiste no no te puedo matar a ti vale tengo que matar un bicho al fondo de la de la cueva vale le vuelvo a dar a esto es que da bueno en el medio antes de completar la misión principal obtener estas cosas porque si bien en el futuro puede ser tan tan común como el carbón nunca se sabe pero de qué tan largo a mí no lo puedo agarrar mientras que me dé la vista o sea que no tiene la dificultad esa de bueno sí pero es bastante lejos que puedo llegar vale vamos a dejar el resto por ahí y esto es un enemigo no voy a cambiarme al modo de combate y a ver quiero ver con la h y con el a ver con la h que hago vale vuelvo me imagino que volveré el pavo listo me encarga el enemigo toma fácil que leches vale y esto que es vale y ahora me imagino que si hago madre mía vale y aquí que me piden vale y ahora esto así que mi inglés de hogwarts open the case in your combat with i ah vale vale ahí hay una mesa una mesa de crafteo madre mía al fin aquí ya nos entendemos vale para el vale bueno 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 qué está pasando vale vale presa tu crafting match voy a tomar tengo hecho un lot collector ah y aquí tengo los ores y sólo puedo hacer esto porque me piden otro formicite hay uno otro es flux y otro es sharp stone vale para hacer el for la forja el loot collector prescinde cornerstone of club of world only vale tenemos uno de estos creo lo vamos a craftear no sé qué es lo veremos en un momento vale y supongo que si me pongo en modo de creación voy al 2 y pongo esto aquí perdón mala mía tengo dos porque soy bien macho no puedo poner otro vale y le doy a la e para usar no porque no puedo cambiarme otra vez vale a esto es chipped world vale cómo se come esto e colectado colecto 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 pero para qué sirve with with de los colectores perfect colect al with m1 to wear master y un log vamos a darle a colectar no sé qué es a como que me dan cosas ah como que desbloqueo ítems dentro del juego y me los dan con esta máquina madre mía zeta a ver zeta que hago con la zeta el caballo ay que es mi caballito vale y puedo estar en modo de construcción con el caballo lol vale uno no no puedo entrar en modo de construcción con el caballo que digo ah y no puedo deseleccionar lo que tengo seleccionado eh como hice para me cago en todo que no puedo eh vale no me deja hacer una cosa por vez tengo que ir a un portal ahora vale no puedo isla vale tengo que venir aquí me molesta tener esto seleccionado así que me voy a cambiar aquí eh tu portal stompers vale 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 me gusta ya les digo cómo es el juego a ver me gustaría que tuviese más detalle sabes pero no se le pueden pedir muchas cosas tampoco ah y puedo miren estos son como escaleras madre mía vale vale o sea que esto es con esto vale si bastante bien creo a ver cuánto llevamos de gameplay vale hasta ahora me está gustando no sé es el inicio como de cualquier juego ahora no sé si en algún momento habrá multijugador eso es lo que me me causa más duda tengo en la R sin embargo un asco fin puede ser el nivel de mag rise ad entranse to the abandonment temblance me dijeron que era un un juego que tiene una línea histórica bastante buena pero estaba toda en inglés saben así que tal vez nos pasemos todo el juego o si no es así hasta donde pueda traducir saben que aquí no 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 vale ¿quieres que ponga la X? no me gusta no me gusta bueno, habrá que escuchar la música que música fea, macho no tenían una mejor Dismount Quill X vale ahí estamos, como que me tardo un poquito en cargar ahí ah, porque aquí hay unas partículas que frivas que lees? LOL 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 LOL! yo entendí, ahora los tengo que matar es que, no me gusta eso de que Eh, hasta que no completen la misión que te dice ahí arriba, no puedas hacer otra cosa, ¿sabes? Vale, y me cargue a los... yo no entro ahí ni... To defend... Toad Storm Vale, ¿y qué es esta cosa de aquí? Vale Ah, esto es una llave, madre Toma, toma, toma Me va... me va a matar A ver, eh... con la ship hago esto Ah, ¿esto es para cambiar de lugar? Vale, vale, vale Esto es como para esquivar Nada, lo que si a veces lo aprendemos en Minecraft es que... Uy, uy Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¿Me lo cargue? Sí, y esto es como un guardián, alguien que te ayuda, ¿no? Le voy a dar a la cua otra vez para que se me cura la vida Vale, ¿este qué me dice? Me dio las gracias, ¿no? Me dio las gracias nada más Joder No sé, tengo un pollo en la mano, ¿se dio cuenta? ¿Qué? Joder 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 Vale Vale, ¿y esto es para salir de la dungeon? Y, ¿me cago en todo? Es que... si no me... ¡Madre! Me estoy pegando unas perdidas aquí Ehh... ok ¿Qué está pasando? Acabo de pasar el tutorial, me parece Bien, y arriba me manda el co... Ah, que es toda esta gente Aquí está toda la gente Vale, esto es multijugador, ¿en serio? Madre mía Vamos a hacer una cosa Primero, déjenme ver un par de cositas A ver, si yo le doy a la E Madre mía, aquí se... Miren este, miren este, miren este tipo King, rey Madre mía Qué pedazo es King, que tienes, eh Y yo con un pollo en la mano, todo y toda la lástima, mira Con un pollo en la mano Ah, que vendí los objetos Bueno, este es bueno que vas a verlo para el próximo Vale Esto de aquí van bloques y aquí van utilizables No, que tengo esto y la espada No voy a poner la espada para no dar tanta lástima No, no, con ahí el pollo Y quiero ver una cosita A ver, a mí me dieron regalos Me dieron un champiñaja de fin Vamos a reclamarlo Vale, aquí es un... Vale, aquí es un... Vale, el bicho este ya lo reclamé Vale, esto como que no Vale, pues tengo esto Que quiero ver una cosa Si yo, eh, dragones, dragones puedo comprar Bueno, por gemas Bueno, esto es la moneda del juego Que no sé cuánto tengo Vale, acá abajo 500 de la moneda del juego Y puedo comprarme cosas con las monedas del juego, ¿no? Vale Ahí, ahí, eso es lo que me gustó Ya me está gustando el juego También esto me imagino que será... Serán cosas de... Eh... Las clases Que es lo que me interesa Se pueden comprar con... No, se pueden comprar con... Mmm, qué lástima, macho Bueno, después lo veremos Si no, unos centavitos De que vuelan Eh... Bueno, chicos Supongo que eso ha sido todo por hoy Ya saben Si les ha gustado este juego Y quieren que lo traiga al canal Eh... Apóyenlo No, no sé hasta cuánto llegará este juego O qué tan largo Miren, eso es un dragón Tiene muchas cosas el juego O sea, eh... No es tan básico Creo que te puedes hacer tu casa y todo Pero no sé hasta qué punto No sé hasta qué punto Puedo volar Eso es algo nuevo Vale Y eso es un dragón Es que hay mil cosas por ver Vale Necesito maestría a nivel dios Saben Barbershop Ah, que me puedo cambiar la skin Aquí me puedo cambiar la skin Madre mía Eh... Lady Ogui Que soy un chico Porque... Dead Robot Dragón Dragón ¿Cómo es dragón? A ver Pero déjame ver el personaje Me cago en todo Vale Eh... Ahora eh Listo Muéstrame el personaje Quiero Eh... Un dead Eso es un esqueleto Esto es un robot Este es dragón Se están dando deliches allá Skin de... Eh... Dragón... Dos De dragón tres De dragón... Me moló la de dragón dos, eh Uh, ahí está Dragón cinco Dragón seis Dragón... Llegamos hasta aquí para customizar el personaje, eh Dragón dos me gusta más Y simple side Ostras Eh... 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 Ah... Ah... Madre mía Eh... No, no A mí dame el pelo original Que esto Me da un malfario Bueno Este me... Este me gusta Shaggy elf Lock and natural Low hawk Eh... No 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 hay un corte de pelo que diga Como... Pfff Ese despeinado, ¿saben? El típico corte de pelo despeinado Vale, me voy a dejar este El color del pelo vamos a elegirlo... Púrpura Púrpura El color de ojo vamos a elegirlo... Que se yo Rojo Toma Ostras, muy rojo Eh... Celestes Eh... Púrpura ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos a darle algo random Random otra vez Jajaja Vale Ostras, este me mola No 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 Este me gusta Eh... Vamos a darle... A ver, hay más cosas Vale Vamos a darle a saltar Y esto, chicos Madre mía Parezco un... Un... Minotauro acá Bueno, chicos Espero que les haya gustado mucho Este episodio A ver, esperen un minutito Que hay una cosita más No, gracias Eh... ¿Me puedo ir de aquí? Vale Hay una cosita más que quiero probar ¿Qué es esto? Ah, no Es simplemente que me está marcando el mercado Vale Eh... Nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este gameplay De ser así Eh... Me agradecería que nos votaran Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De... Este juego Que ya ni me acuerdo Bueno Creo que era True Así que nos vemos en el siguiente episodio Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Madre mía Que no... No puedo apuntar Mientras... Mientras... O vos, a ver Bueno Chao, chao Gracias por ver el video Chao, chao Chao Gracias.